Y yo vengo invitado por Yacutín Galoche, que está haciendo desde ya, que lo hace un par de años. Bueno, estamos en la Casa de los Pájaros, nada más y nada menos acompañando a dos grandes acá, Juan Carlos Chévez, Jorge Anfuso. ¿Cómo les va, gente? Hola. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Bueno, muy contentos de estar de nuevo por acá. Bienvenidos a la selva. Tanto tiempo, Juan Carlos, es bueno encontrarlos a los dos juntos, la verdad que para mí es un privilegio. Sí, ahora se volvió una rareza en un tiempo, no era así, pero ahora es cada tanto, pero bueno. ¿Por qué una rareza? Hemos venido en octubre a visitar. Y no era rareza porque estábamos... Claro, cantábamos y todo. Acá en Guiraoga o Jorge Anfuso en la delegación. Claro. Así que, bueno. Trabajábamos muy cerca con los mismos temas. Y ahí me están poniendo al día de las... siempre de las novedades que hay años, charlas y cursos con diferentes temas. Y he enterado que había hecho un trabajo sobre mamíferos de misiones. Me invito a hablar sobre ese tema que hasta ahora no lo habían desarrollado. Así que, bueno, mañana, desde mañana hasta el viernes vamos a estar en Yacutinga con un curso intensivo sobre las 120 especies de mamíferos que tiene misiones. Así que es todo un desafío ver si las podemos ver en un día. Pero están todas dibujadas, fotografiadas, dibujadas por Aldo Chiappe, que es un gran pintor animalista que tiene en la Argentina. En un libro que no pudo ser, lamentablemente por los costos no se pudo editar en papel. Y terminamos haciendo con Andrés Bosso, que es el otro coautor, y Helio Mazoya, un CD. Y, bueno, así lo estamos difundiendo. Bueno, en cierta forma... Sí, sí, sí. Entonces, como... por un lado yo pienso que está sonando más el tema ambiental. Pero medidas de fondo... No sé. O cosas de fondo no veo. Y eso creo que coincide por ahí con tu apreciación. Siguen esquivándose los grandes asuntos. La Sierra Morena, nadie sabe, nadie contesta. O sea, los temas que yo dejé candentes en aquel momento siguen siendo los mismos. Sí, sí. El fondo del Moconá, siguen los líos entre los pueblos originarios, con los madereros que están entresacando madera. Cuando ese terreno todo estaba propuesto para un parque nacional. Y con muy buena perspectiva, todo el mundo estaba de acuerdo. Pero esos expedientes, esos temas son como difíciles de mover. Hay ambientalistas que se están reuniendo a luchar contra Garabí. Sí. Y no argumentan, el principal de los argumentos, que esta provincia fue un plebiscito en el que se negó a todo y a toda otra represa. Y cuando les indico por qué hacen eso, y por razones políticas. Porque eso favorecía a tal o cual persona que ahora es un innombrable. Entonces, mientras se siga hablando... Todo lo que tiene acá, ¿no? Y continuar con este proyecto. Agregó algo, ¿no? Con lo que vos decías, en el Bicentenario, la naturaleza estuvo ausente. Sí, exactamente. Prácticamente nadie la ha mencionado. Cuando son fuertes las raíces originales donde se ha cimentado ese Bicentenario en la naturaleza. Y hoy, lamentablemente, no se la ha nombrado. Y para mí, eso sí sigue siendo un retroceso. Porque, si bien uno sigue haciendo lo mismo con pasión, cuando sobrevolá la provincia, que tengo la suerte de hacerlo muy seguido, te das cuenta de que cada vez se van produciendo más grietas, más parches y más cuestiones que hacen que la selva esté retrocediendo. Entonces, en lo que a nosotros atañe de la recepción de animales, también nos damos cuenta que al achicarse la selva, se le achican los espacios para que esos animales sobrevivan. Las rutas que se han creado dentro de los ambientes naturales protegidos, bueno, son el índice de lo que hoy estamos, lamentablemente, pasando acá. Y eso se está volviendo un problema muy grave, ¿no? Porque atropellar animales ahora es más... Es muy grave. Es muy grave. Yo te invito a recorrer el Parque Provincial Península. Dejemos el Parque Nacional Iguazú, porque yo no lo estoy recorriendo más que el trayecto que va desde Huirahoga hasta la rotonda del cruce de la 12 con la 101. Pero desde el arroyo en Bocaí hasta el lago Uruguay, que lo hago todos los días, todos los días vos encontrás animales apropiados. Entonces, esos son los animales que vos ves, y los que no se ven, sigo haciendo hincapié en eso. Hay un porcentaje que alcanza a escabrirse unos metros y muere adentro de un monte. O sea que... Y no estamos hablando de animales como pomadrejas, con el mayor respeto que los merecen, ¿no es cierto? O animales comunes, sino que estamos hablando de animales que el estatus de conservación es delicado, y bueno, y son atropellados. Les puedo asegurar que si ustedes ven la lista que nosotros tenemos del trabajo que se está haciendo, es increíble la cantidad que día a día aumenta y que es atropellado. O sea, no trata de buscar, de correr, porque aparte es un animal lento. Entonces, es el más atropellado. Es de los mamíferos el más atropellado. Pero ojo, que en el 2008, 2009, tuvimos 8 ocelotes atropellados, 2 pumas, del lado de Brasil, un yaguareté, o sea, un tapir es acá en el Parque Nacional, la Ruta 19 también es terrible, o sea que hay un gran porcentaje de animales que mueren atropellados y muchos de ellos no están registrados, ni sabemos cuáles son nosotros, porque hemos hecho un trabajo de un año de relevamiento diario, dos y hasta tres veces por día. Y ahí pudimos acercarnos un poco a la realidad. ¿Por qué? Porque nos arrojó 368 animales atropellados de los que hemos encontrado. Aquellos que murieron fuera de nuestra vista o quedaron malheridos y después terminan muriendo dentro del monte. Claro, no hay registro. En una oportunidad había un venado atropellado, recién atropellado, yo vengo, paso con el auto, cuando estoy parando para volver, ya una camioneta lo estaba levantando para llevárselo. O sea que, bueno, así pasan muchos animales que uno no encuentra por esas causas que yo te mencioné. Difícil, ¿no, Juan Carlos, convivir con la naturaleza y el turismo también? Sí, sí, acá, Misiones, el gran dilema siempre para mí fue cómo hacer para convivir el hombre con sus necesidades diarias y permanentes con la majestuosidad, con esta variedad, esta riqueza de la selva. Es un ambiente altamente rico y frágil, las dos cosas a la vez. Entonces, donde más difícil es poder insertar la actividad del hombre, el hombre que parece que es un mono que viene de los lugares llanos y que por eso donde llega trata de hacer llanuras, y entonces si es un bosque lo tala, lo limpia, lo aleja, es una forma de alejar su viejo ancestro de monos y en definitiva es una guerra sin cuartel que estaba hasta en la formación de misiones, el desmonte era como la modalidad de la civilización, ¿no? A la inversa de lo que Sarmiento decía en La Pampa, ¿no? Que decía hay que escribir árboles sobre La Pampa. Acá era toda una cenura pasto y el árbol era la señal de la civilización. Acá la señal de la civilización fue y sigue de alguna manera vigente el machete veloz. O sea, este brazo que se ha transformado en misiones en un machete y donde lo muevo corto algo, ¿no? Y bueno, esa tendencia, la tala raza, por suerte tuvo algunos frenos con la creación de reservas, después con una estructura que sigue siendo única en el país. La única provincia con ministerio de geología es Misiones y que realmente es una suerte tenerlo, pero es una estructura que tiene que ser totalmente funcional, estar al día actualizada con las últimas noticias. Misiones se siguen descubriendo especies mesamente, nuevas aves, y hay un montón de gente que viene a ver, pero se siguen viendo cosas nuevas. Mamíferos, o sea, ¿cómo puede ser? Hasta eso, la tranquilidad que tenían los ornitólogos de entrar a la selva. Hasta ellos aguanten la selva. Llegamos acá, comenzamos a estudiar los sitios donde probablemente podríamos ir armando una instalación y ustedes van a ver que todo lo que se hizo, se hizo justamente en los huecos, que las tormentas, o que ya el hombre por ahí había metido la mano, pero ahí se hicieron las instalaciones. Mucha gente huye despavorida cuando realmente uno le muestra dónde vive, en la situación en que están las instalaciones, y la gente dice, yo acá abajo, cuando hay viento no me quedaría ni un segundo. Sí, pero estamos protegidos. Pero, claro, el tema es, hay que convivir, porque si no, nosotros somos visitados a diario por mucha gente que viene a buscar justamente lo que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros, que le estamos dando un mensaje de conservación, esa persona cuando sale se encuentra con árboles que están talados, cortados, ya no estamos dando un mensaje claro y cierto, porque primero tenemos que pregonar justamente con el ejemplo de darle a la gente lo que viene a buscar, la naturaleza y la selva tal cual como es. Y copiar creo que otro sería el destino de la selva. Bueno, un gusto para mí haber estado acá con ustedes. Gracias Juan Carlos por la visita. Jorge, ya te voy a volver a visitar. Gracias. 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 Gracias.